Así se baila Si tú no estás, me pierdo en el tiempo Si no tengo tu cuerpo, siento que no tengo vida Si tú no estás, me mata los recuerdos De todos los momentos llenos de felicidad ¿De qué me sirve vivir si no te tengo? ¿De qué me sirve si no te puedo amar? ¿De qué me sirve vivir así en soledad? Basta de llorar, basta de sufrir No tiene sentido vivir así Basta de llorar, basta de sufrir De amor nadie muere, bien sabes que es así Ahora si quieres puedes ser feliz Si tú no estás, me pierdo en el tiempo Si no tengo tu cuerpo, siento que no tengo vida Si tú no estás, me mata los recuerdos De todos los momentos llenos de felicidad ¿De qué me sirve vivir así en soledad? Basta de llorar, basta de llorar Basta de llorar, basta de sufrir No tiene sentido vivir así Basta de llorar, basta de sufrir De amor nadie muere, bien sabes que es así Ahora si quieres puedes ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!